Gordo, es el momento Siga, llego Siga, llego Es el momento Siga, llego Uuuuh, pero grande que es este lugar, gordo Yo pensé que no llegaba más, eh Bueno, gordo Tanito Te aviso que a los pibitos los despedí el carajo Sí, los echaste el carajo Los echás la mierda Mirá, Roberto Mirá Esta es la boludez De los pelotudos que contratamos Mirá, mirá, mirá Tenemos que armar la cocina, gordo ¿Vos confiás en mí o...? Sí, sí, sí Estoy recontra metido Ah, estás confiando directamente Pongo los platos acá al lado, mirá Ah, ponelo, ponelo A ver, para Para, 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 para ¿Qué haces? Tranquilo, tranquilo, camina, camina ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué es tiquitito? ¿Qué es tiquitito? Dale, dale Bolsilla, lo echalo, echalo, echalo Listo, listo, listo Vamos, corra, corra, corra Arranca, arranca, arranca Arranca A ver, a ver, venimos 22 22 22, no, pero gordo Debemos, debemos Debemos 50, gordo No llegamos Lo que tenía, lo que tenía Lo que tenía Pero, ¿qué metió? ¿Plata la sacó de ahí, boludo? ¿Qué hizo? No sé, no sé Chupapija ese, bro ¿Sabes qué? Acá quiero poner las parrillas, gordo Voy a tener que comprar Eh, ¿compro lo que yo quiera? Sí, sí, sí Mándale, mandale Ahí va Bueno, gordo Ah, impecable Ahora sí Ah, las pará, gordo Las paredes ¿Qué pasa con las paredes? Y hay que hacer alguna cosa Me parece Sí, sí, no Y... Uy, voy a usar esto Que es bien mersa Por favor, déjenme, boludo Sí, mandale, mandale Ay, Dios Dios, es bien mersa Yo, igual, ¿sabes qué haría? Haría esa pared nada más de esa Y la otra de otro color, ¿entendés? Ok ¿Te gustan las paredes, gordo? Me encantan ¡Uy! Una pija de cuatro colores Creo que vale cada luz, boludo Pero bueno, hay que poner No sé, una verga ¿Ves cómo cambia todo? Los cuadros que nos avalan Sí ¿Eh? Mirá Y la pared está grameable Nah Y la pared Oh, las mesas, gordo Poné la... Sí Sí, la de dos gambas La de... Algún día tendremos mejor mesa Para la volver Voy a poner mesas afuera, gordo Me cansé Listo, listo Pongo Una Dos Tres Cuatro Y cinco Y gracias El cartel quedó corto Ahora lo cambiamos Ah, bueno, bueno Este es el que tiene neón Dale Así de noche se pone lindo Juego guardado Fantástico Vamos, ahí está Hoy es el gran día Hoy es el gran día Hoy es el gran día Hoy es la apertura De Chotas Hoy es el gran día Tenía que haber puesto Chotas 2.0 Big Chotas le puedo poner también Porque es más grande Big Chotas puede ser Puede ser, eh Perfecto Big Chotas Fantástico Bueno, a laburar, gente Hamburguesa Hot Dog Ah, Hot Dog Sí Brolleta de limón La pechuga Por hoy Por una cuestión de que Ya la tengo hecha Y sopa Y la sopita Ahí está, listo Ya lo puse todo Perfecto Sopita Super A ver Necesito cocinar Papas Pimientos Estoy cocinando un limón Nada que ver Se te quema Gallego Y lo ha quemado ¿Sí? Sale así Sale así Uh, no sabés la cantidad de gente Que hay afuera Gallego ¿Sí? Pero increíble, eh Me encanta Acá va la rolleta Y faltan los panchitos, sí ¿Los panchos? Sí No salieron muy bien las rolletas Pero salen igual, eh Gallego ¿Sí? Hablame Llegó el momento Llegó el momento, Danito Vamos a abrir Abrime la gran Chota Señoras y señores Bienvenidos a Chotas Recargadas ¿Qué haces? Voy a llamar a un tipo más, eh Bueno, dale Llama a uno de 250 igual Afuera hay lugar, eh Si quieren ir afuera Ah, mirá como está La gente está feliz, Gallego ¿Sí? Eh, la gente está feliz Te cobro, te cobro, Nero Te cobro yo No, quedamos sin Pancho, Gallego Voy, voy Voy volando con un vaso cariño de Pancho Vamos Dale, agarrale a Pichuga Señora Sí, sopita de pollo Está impecable Tengo una brochita de limón para salir, eh Falta sopa, falta sopa Servite una sopita Sí, sí Paso caliente sopa Pasa caliente, pasa caliente Cuidado, pasa caliente Va caliente atrás Mirá que viene Mirá que viene A ver, Mahmood 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 Cerra Cerrá, cerrá, cerrá tranquilo Voy a hacer una cosa increíble mañana ¿Qué hace? Voy a precocinar por la mitad un montón de verduras Porque hay algunas verduras que están para todos los platos y es complicado Mirá el cartel, mirá el cartel Ah, no la había visto, eh Pero no va a caer la boleta, Diego Sí, sí, ahora te paga Ya podés ir, Walter, eh Quedá tranquilo Vení con los antiojos negros A comer chicle ¿Te pensás que sí, boludo? Que no venís de la joda Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Voy a pagar un mil De los cincuenta que demos ¿Querés que me haga unos corazones de frutilla? De postre A ver si viene más gente Dale Vos sabés que yo ¿Qué pasó, Walter? ¿Qué pasó? Vos sabés que yo soy viudo, Gallego No Yo soy viudo Pero vamos a honrarla Sí, por eso Pero, viste, yo hace a veces cuánto que no hago Yo comía con ella los corazones esos No Después culiábamos a Gallego como dos pendejos, eh Después Ah, culiábamos a Gallego Ya Ya aflojaba las muelas Pero, si no, había ganado ¿Qué te cocinaba? Pero bueno Eso es otro tema Voy a honrarla con una Sí, honrarla bien, gordo La voy a honrar bien, eh Hago sopa de Sopa está hecha Tenemos como para dos Por eso, sopa Tres platos principales Y un Un dessert Que será A la lletita Capaz vendemos más Para que voy a ponerme un músico para recordarla Porque Voy a poner la que le cantaba siempre, gordo Porque yo me acuerdo Sí, sí Y voy a decirte al oído Estaba orgulloso el sueno Qué lindo Me emociona, eh ¿Te acordás cuando vivimos Esa época que hicimos acá adelante El supermercado? Sí Que vivíamos juntos Sí Yo escuchaba todo Yo no sé si ustedes sabían que yo escuchaba todo Yo no sé si ustedes sabían que yo escuchaba todo Tano Mira la cantidad de galletas acá Ahí está Listo, listo Estamos bien, estamos bien Porque es un quilombo Bueno, vos mientras haces una galletita de mierda Yo ya hice seis platos Es que no sabés lo que es la galletita, amigo Me acuerdo Ya está Lo hago No, para No, no Lo hago, no Lo hago, gordo Fue Es el adela mostrador Es para el que se vea la cosa Para después la galleta Debo cornear tres galletas Tres galletas corazón Te voy a cornear Las chuletas y esas cosas Parece No, no Tienes el plato Plato hecho, pero Sí, sí, sí La hamburguesa 8.20 está hoy, gordo No, no Está a la par del blue Está Llega Che, no se puede llamar a la pastelera? Voy con el Voy caliente, voy caliente Faltan más hot dogs y brocheta de limón Bueno, ahí está Estoy Cuando quieras Sopa de pollo por allá, nena Ah, estamos Estamos En el mejor momento del bar Sí, sí, sí Sale y sale el plato como si fuera Ya está, terminó la hamburguesa Se terminó la hamburguesa, gordo La primera vez en la vida Igual facturamos como loco No, no, no Se me quema esto Está rica, jefe Paso caliente Permiso Mirá, viene Lebrón Vino a buscar las Las galletitas Me parece que se lo da Tranquila, Lebrón ¿Qué estás pidiendo, hamburguesa? Escuchame Ya está, ya está Ya salimos Espera, espera, espera Por favor, eh Cinco Voy caliente, voy caliente Cuatro Cuidado, cuidado Tres Dos Dale, gordo Uno Dale, gordo Se ganó No Uy, zafaste, gordo ¿Ya ves? Sí, 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 vamos Uh, los panchos, los panchos Toca elaburé los panchos Te cobro, mami Pará, se está llevando la hamburguesa ¿Quién? Uy, no se pulga en el plato, gordo No nos roban los platos No, bueno Hay que hacer algo Porque nos roban los platos, gordo Pero no pongás las verduras en esta mierda Que es para el coso Gallego, hijo de mil Pero te pedí permiso Me dijiste que sí hace un rato No te desconozcás ahora la concha de tu madre Paso, paso hirviendo Cuidado, hijo de puta No me toques abajo, Gallego, por favor Arriba mío, arriba mío Mirá como dejar los cosos en la tabla, Gallego Respetá, respetá que estamos Todo despelotado Pará, pará, pará Respetá, respetá que estamos en peligro Estoy, estoy, estoy Necesito que salga nada más Sacame la patata, por favor Pero pensiste en mi estación La concha de tu madre No, y la otra estación Porque está toda hecha mierda No, no, cargate vos De la tuya Pero si eso no es mío Sos un cara dura Eso no es mío Estás usando las dos estaciones, Gallego Sos un despelotado No, vos ¿Vos me sacaste la mía? Estoy un hijo de puta Sinvergüenza Yo soy un hijo de puta ahora Mirá como te saco un panche En dos segundos Mala leche No sé si sirve No sé si la hamburguesa rinde Ya me parece que termina el día Ya está, la pongo Che, igual no me grites más en la cocina Porque se escucha todo en el local Queda como el orto en el salón Che, hoy un quilombo, eh Apaga la licuadora, Gallego Che, 37, eh ¿Pago un poco las deudas? Tenemos 49 lucas de deuda ¿Cómo 49? Y sí, fuimos 50 No ¿Cómo voló eso, Gallego? Me valió 10 lucas, pa'é Ahora pagamos las luces, Walter Y me rompés bien el orto Nos fuimos, Gallego Ahí está Ahí vamos Hijo de mil puta Vení, Gallego, vení A ver Gallego, sentate Jugale 4 lucas 4 lucas, ahí está ¿4 lucas? Sí, sí, sí De una, de una Una sola mano, una sola mano Mirá el 2 que sacó Dale Ay, ay, ay Dale Ay, ay, ay Me llegué a dibujar Me llegué a dibujar Me da la piña que me agarro, ¿no? ¡Vamos! ¡Ganamos! ¡Toma! ¡Vamos! Como te lo dije Llevá, bro Te dolió, te dolió Hija de puta Hija de mil Mirá, mirá Pará de lo responsable que soy Bien, bien, bien ¿Cuánto pagaste? 4 lucas Lo que me gané ¿Y a qué le pagaste? ¿Al banco? Al banco, claro Adelantamos, listo No lo regaló el cacín No lo regaló el cinoca Eso El durum Quiniente, vale Uy, 9, 20 la hambureza Yo voy a poner a hacer Dos de estas cosas Para que Hay que hacer pan, boludo Prende la parrilla Prende la parra Ya les hago los panes, gordo Listo Voy a poner a hacer la nueva receta Ah, la mierda Al bol mecán le ponemos vindilla 3, 1, 2, 3 Ah, la mierda Y ahora hacés vuelta y vuelta Claro A ver Vamos a probar No, algo me salió mal, eh No, pero tengo que sacar el palillo Me parece, gente, no No, no, tenés que sacar el palillo, claro Ya es muy tarde ¿Te pusiste el palillo? Está el palillo hecho Sí, ya está, muy tarde Voy a confiar Está frío como en el carajo ¿Listo? Sí Venís recontra caliente atrás Paso gigantemente caliente ¿Cuánto ha venido? Bueno, no estoy tan mal Faltaba el aceite No sé en dónde Bueno, abro, gallo Abrí nomás Sí, voy a hacer más Nos quedamos sin Durón Nos quedamos sin Durón No, me estás cargando Te juro, boludo Voló Ya lo, ya lo Ahora sale, señor Ahora sale, el galleo Lo está haciendo Lo está haciendo lo mejor que puede Pero ahí Acá va a entrar uno que quiere Durón Hay dos con Durón ¡Va, va, va! 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 La hamburguesa, qué rico, sí Es un asco el local, gordo Que aguanten, que aguanten Me parece que había contratado a los dos Que faltan, eh Dale Saco otra hamburguesa Estoy sacando otra hamburguesa Sacá, sacá, sacá Es temprano, ¿no? A ver Hola, Lebrón Yo te cobro, vení Ahí está, te cobro, viejo ¿Qué hiciste? ¿Y esto de qué es? ¡Cantámelo! ¡Cantágame! Pagué, pagué ¿Y ahora? Y ahora todo en nuestra laguita ¡Nah! Sí, ahora ya está Ahora saca uno de 50 y hacemos un quilombito Bueno, pero necesitamos tener 25, o sea, mañana Sí, dale, mañana, mañana Y remodelamos Porque, claro, ponemos unas cosas mejores No, esto está bugeado y nos va a caber, boludo Ahí va Capaz mañana se arregla Guarda que está oscuro acá, gordo Guarda hasta ahora Vamos, vamos, vamos Que saben, capaz, piensan que salimos con la caja Sí, sí, vamos Vamos A ver, tú Ambruguesa, mirá hamburguesa ¡Bueno! Uh, receta nueva, a ver Parrilla de pepperoni Ah, amigo, es una boludeza hacer esto ¿Sí? Sí Tenemos que invitar a la minita, a ver Invitada Está podrido de nuevo vino, boludo, menos malo Sopa, hamburguesa, hamburguesa tengo dos ¿Estamos bien? Yo tengo la... He hecho el kebab Ya vamos a hacer... Vamos a apretar la otra parrilla para hacer vegetales, gordo Porque si no... Dale, dale, dale Dale Mirá lo que es esta salchicha Mirá Así era la que... Así me... Así me me di a de pibe Así Qué bárbaro, me llego Mirá, te vas a acordar cuando vas al baño Ahí está esa, ¿no? Sí Che, se nos va a quemar el tipo Hay doble fila hoy, doble fila Sí, te dije, está pasmudo en la fila Si no, se va a calentar Mamón Ahora los vamos a pasar primero Sí, sí, sí Perfecto, tenemos Abre nomás, ahí empieza a salir la gente Hoy los voy a controlar un poquitito estos hijos de puta Sí, sí, hablale, hablale, hablale Bien, cobrale señor Mamita, cobrale señor Durum, ¿cómo estamos? Durum tengo para hacer otro Se te quema la papa Estamos, estamos Sal pureza Voy con el Paso hirviendo Hijos de remil ¿Qué hacen las dos meseras acá afuera? Están pelotudeando Estamos cocinando a cuatro manos, gordo Sí, 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 sí Cierro Cerre Yo voy a hacer así, gordo Son los últimos, muchachos ¿Qué? 40 lucas tenemos, gordo Mirá esto Sí, pero es eléctrica, gordo No se apaga más Ah, me vuelvo, gordo Uy, me gasté todo No, pero compraste dos, gordo Sí, compré dos Está, está De un lado verdura De otro lado carne Está bien, está bien Ya está Se acabó, gente ¿Estamos? Sí, sí, sí Me olvidé el préstamo, boludo Claro, era al revés Igual lo hacemos mañana el préstamo Hoy viene la mina Bien Atentos Ahí vienen esperando Nah ¿Quién es este? ¿Eh? ¿Quién es? ¿Vos le dita este? No, no ¿Qué onda? Buena ¿Quién es? ¿Eh? Le pego martillo a sordo ¿Lo está leyendo o no? No Oye, tengo una buena propuesta para ti Es ¿Eh? Has estado por aquí un tiempo Y veo lo duro que has estado trabajando Puedo acabar con los gourmet del amo Especialmente con Elena Los conozco de... ¿A quién? Antes de que fuera No, no nos involucremos, gordo Me parece, no Puedo venderte una fruta especial A un precio razonable ¿Qué hago? ¿Le compro? Comprale, gordo Comprá falopas Comprá, comprá, comprá Mil me cobró No importa Mirá, mirá como brilla ¿Ves? ¿Me ves con la cosa en la mano? Sí, sí, ¿qué compraste, gordo? No sé Me parece que como el de la... Esto se me para en la chota Si comés esto A ver La guardo acá No, no Para la mina Para la mina Ahí está Mirá que lindo Mirá como se luce acá Acá es cortada una cosita ¿Cuántos peperones te llevo? Uno ¿Uno? Sí, uno rinde por dos platos Así que Y yo ya estoy sacando uno acá Medio desprelijo, gordo Yo me entiendo mi quilombo, gente Mirá el quilombo que tenés acá No, boludo Tengo un plato hecho Te pasó lo mismo en el almacén, gallego No Son sucio, gallego ¿Qué te pareo que sos sucio, gallego? Abrimos, hilito Abrimos y podemos labrar Abrimos, abrimos No, no, no Mirá la cantidad de gente que hay, gallego Sí, no, no Es incrisito ¿Qué en la entrada? Nivel 100 en el local, eh Ah, es una locura esto ya Ah, llegó la cornuda esta, che ¿Pero ahí? ¿Piéndolum? Sí, pero se frena Se frena todo el boliche Se frena todo el boliche ¿Cómo le va? Que hay restaurante tan mono Tienes aquí, gracias ¿Estás leyendo vos, no? Sí, sí Voy, eh Pero parece vacío Sin alguna máquina expendedora aquí, ¿no? Hace Esa Esa que nos quiere vender Ah, nos quiere vender Tiene un curro Tiene negocio Si no quiere vender el curro Dejame, joder, boludo Echale la mierda, gordo Sigamos haciendo comida para la Oh, Elena Oh, espera Crazy Cool acaba de enviar 5000 monedas Una comida rápida y deliciosa Que me va a sentir bien Bueno, podés comerte esta Solo para estrellas como yo Prepárate un plato Que puedas compartir En las redes sociales Usando tu imaginación Quedate tranquila, Elena Ahí te servimos Pero no sé si a esta fruta Le servimos Que nos vendió el El hinchera ese Sí, hacemos el A Y si se muere Se muere ella, boludo Ya fue Por esta estrella La estoy cocinando, gordo Le voy a servir la fruta estrella A esta trola ¿Así de una? Sí Esta es la especialidad De la casa Fruta estrella se llama Sí, la sacamos siempre A ver si se usa No sé ¿Viste? ¿Le gustó? Que siga, que siga Que siga la fiesta ¿Qué falta acá, gordo? Este que viene a buscar Pepperoni Yo tengo para hacer pepperoni Pero esa era ahí Ya lo hablamos, Gallego No recalenté la comida No está recalentada Está cocida por una parte Está recalentada, Gallego Si me dices yo No me critiques Arranca por ahí Ahí está Ya puedes sacarlo Sí, te lo llevo Voy con la punta Re caliente Cuidado Va caliente Va caliente Cuidado Que va Gallego Correte No, te quema algo Yo te ayudo con esto Tranquilo Ah, bueno Se me quema a mí, no Se nos quema a los dos Estamos a los dos Laburando en el lugar Sí, sí, pero Cantame, cantame Que te ayude Bueno, mirá Gallego Vamos a terminar el día Vamos a renovarnos Porque Sí, vamos Muy, muy ¿Muy qué? ¿Se envió el prestado? Sí, sí Listo, listo, listo Listo, listo ¿No nos vamos a tener una mano? No, no Hoy no Ok Uh, hay un cheesecake ahora ¿Qué sirve? Claro La mina dejó una banda de recetas Bueno, ¿terminó? Dale ¿Por qué no te Bueno, sé feliz, Gallego O sea, ¿me luzco? Sí, sí, sí Qué pasa que tienen Hacer mesas especiales Afuera, boludo Pedimos la hita Para remodelar, ¿no? Para que sea más fachero nomás Sí, sí, sí Ok Para que sea más fachero ¿Qué pusiste acá afuera Estas mesas? Bien Sí Mirá que es esta mierda, gordo Es buenísimo Ya, boludo No está mal Son horrendas Es genial Son bien asferas Son bien asferas Uh, lo que Baja la hita Ay, necesito 10.000, ¿eh? ¿Sata? ¿Tenés? Voy a vender la parrilla esta, gordo Y listo Este no da mucha guita, ¿eh? No, buenísimo Confía, confía Muy bueno, boludo Queda pésimo Estéticamente queda pésimo Pero bueno Es mejor No va a dar guita No va a dar guita No le dan al banco, gente No le dan al banco, gente Pero la deuda No la vamos a pagar, ¿eh? Qué raro cómo quedó O sea, es mucho más chico de esquinero Por eso Es horrible al final, gordo Listo, listo, gordo Que tampoco nos rompan el orto Sí, ya está Ahí quedó Es malísimo, pero Es una chota ¿Viste? Como tiene que ser El piso negro, sí Me voy a sacar el gusto, gordo Mandale, mandale A esta altura del partido Ya sé que no es negro Antes que me emboludez Estén tapirulo tenés gallego Te vas a andar haciendo problema ahora Frambo, ya te voy a buscar Listo Base para pastel, perfecto Me voy a poner la burla, gordo Porque Ve la tarta que hice, gallego Uh, ¿a la querés mover un segundo? Sí, querido Está buena igual, ¿eh? Ya se empieza a llenar la chota de cola Le voy a poner una cosita, gordo Ahí Dale Ah, no Pero un perejil le vas a poner, gordo ¿Qué es esa mierda? Ponle una frutilla, si querés Te vas a poner Lo tenés en el piso, gallego Gallego, gallego Por favor, gallego Acá, gallego Acaba de caerse el piso ¿El piso? Ah, soplalo un poquito Ahí está Ahí saqué ¿Y todo? Hay gente afuera, gallego No, mirá que lindo Gallego, hay gente afuera Es un sueño hecho en realidad, ¿eh? Mirá que lindo Se me quema el gordo Uh, lo que vale la mureza Che, gordo Vete una mureza Porque vas a salir muy bueno Sí, sí, estoy, estoy Voy recontra caliente atrás Cuidado Cuidado que pasa caliente, Roberto Esto sale ahí, señora Tiene que esperar Mirá, mirá este A ver, saca Mirá si se sacó un peluche este ¿Sí? Se lo metieron al horto Podríamos llamar a un técnico Que toquete la máquina Que no salgan tanto los peluches Igual Un tipo lleva un plato con una tarta Pero se lo dejamos Durum se acaba de terminar, flaco Se acaba de terminar Y no voy a sacar ¿Están fumando ustedes, chicas? Vamos adentro, laburá Vamos, que todavía no ha terminado Te va a gustar, gordo A ver, a ver ¿Vente calú? Sí Uh, ¿y esto qué es? Cafecito Ah, cafecito Para después, para la tortita Me sirve, me sirve Muy bien, vamos, a ver si Vení, 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 vení A ver, a ver qué pasó A ver Está desesperado, Vallejo Pará, yo abro 7, Gaita, 7 Vamos Ojo Ojo, vamos, vamos, por favor No, no, no Me quedo Para, a ver Ella tiene un 5 Pido Tengo huevo ¡Sí! ¡Miren! Dale ¿Te pasas, te pasas? 13 Te tiene que pasar, gordo ¡Vamos, vamos, Vallejo! ¡Vamos, Gaito! Tomá huevo Tomá, hija de mil putas Venga, mil putas Vení, gordo Vamos a tomar huevo Vamos a tomar huevo Que vamos a tomar whisky Vení Salud, gordo Salud 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 Porque fue Porque chota fue un éxito, eh Pasamos de una pequeña chota A terminar siendo una gran, gran chota Una buena, grande Una grande y venosa chota Abajo Arriba 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 Tengo una más Tengo una más A ver Por las que me amaron Por las que me aman Y por las que me amarán Salud Adentro 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 Buena champaña Buena champaña Buena champaña Buena champaña Obvio Buena champaña Te la dejo mucho Porque a vos capaz alguna vez Te dije alguna barbaridad Pero Agachó buena gente Tenen en cuenta Que es porque Aquella prostituta Me ha robado Noches y noches Noches Te ha robado Al robo una banda Vení que ha llevo a mí Noches Encera Te robó ¿Sabes? 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 Lo podés llamar Antorcha Adiós Lo podés llamar Antorcha No quiere Allí vámonos Vámonos a dormir Mañana es el último día Sí, sí, sí Yo también me voy a vomitar Al baño Voy a comer en la cocina En la baño En la cocina Le sacamos 14 calinas Sí, sí A la rinca esa Sí, qué linda O sea, al banco Yo no le pago un mango No, que se chula Mañana sale el vuelo, gordo Escuchame una cosa Tranza Tranza ¿Qué tenés para venderme? ¿Qué le compas? Ah, bueno ¿Qué vamos a hacer con eso? La voy a dejar acá ¿Verdad qué hiciste? Pedazo de chota ¿No te diste cuenta, no? Pero este chota Es un pedazo de chota O sea, cuando está nuevo Sí, cuando entras Y ves todo lo que hay Es increíble, o lobo O sea, acordate El primer día Peperonita No, la sopa Me falta ni el leínte Abrí nomás Bueno, gente Último día de chotas Bienvenidos Pasen Nos van Y agarren Agarren Todo Porque nos cierra Bromatología Estamos liquidando Claro, pero Son las cuentas Ya son mil cuatro Mil ocho Sí, no, no Empieza a sumar de montones Que se toman un cafecito Que se comen una cosita Claro Es que ahí va Una peluchita ¿Ves la piba? ¿Sacó? ¿Sacó peluchito? Viene la piba Cuando hay variedad Hay variedad, gordo ¿Qué va a hacer? ¿Qué se renga? ¿Viene la renga? ¡Paso hirviendo! ¡Manga de chupa! ¡Paso! ¡Paso caliente! ¡Deforme de la concha! ¿Qué termino va a ser? Ah, fresco La primera vida de la vida Que va a salir fresco el pibón No, no Toda la vida Salió fresco, maestro Mira cómo se sirve la tarta Saco la heladera Y va para arriba Ah, eso es fresquísimo Está del martes Eso La tarta Ella la hiciste hace dos días 100, 100, 100 Es tremendo Ahí sale la muridesa Sí, godo, sí Hacera sin pan Chao Apta para celíacos Y que la chupen Y sí Sacamos lo que tenemos, gente Estamos rematando local Estamos en esa Estamos en esa Te cobró, pate Corre, corre Quiero que alguien venga Sí, ahí A ver Este de verde Este pajero de verde Vino con la muridesa Vamos a romperlo Agarra, agarra, agarra Es que Hamburguesa es con o sin pan Es lo mismo Hamburguesa tenemos, maestro Sí, sí, sí Sí, barbita tenemos Sí, tenemos un montón Hamburguesa ¿Está rico? Al plato sale Como lo hacía la vieja Terminado, ¿eh? Ha sido la última jornada Disfruten Mirá Que te llevas la hamburguesita Jefe Vos sos el último cliente De chotas Qué animal, boludo Está azul, sí Viene con timetada Con el, con el, con el último Yo llevo el plato Uh Adentro Adentro Adentro, nabo Bueno Voy a reunir a los empleados Un toque, gordo Gente Ha sido un gusto Haber trabajado con ustedes Espero les haya gustado Trabajar en chotas Pero ahora Tiene que Ahora tiene que preparar Un CB, hijos de mil puta Chao Arnold Afuera Natalie Fuera Ember Fuera Chao Y que te la saque el tordo De hacerle juicio A la concha A tu hermana Ahora, boludo La última vuelta, gordo Sí, la última vuelta Pará Ahí está Ahí Sí, bueno Vamos a darle gordo Será la última mano de Blackjack Vale Vamos Dejemos prender Nada Dejemos prender Chao Bigshotas Historia Historia Tranza Se transita Pedor Pará, pará Bordo Pará Me di una idea Bárbara Vendamos todo Y los crachamos En el Blackjack Es bueno Vendamos todo Y a crachar Y a crachar Come con la F, ¿no? Sí Con la F Pasa Sí Vamos Voy a apostar una banda Chao Cuando venga el inspector A ver por qué está podrido la comida Va a tener que chupar pija El boludo Ya nos fuimos Ya estamos en otro lado Reventate al baño Agárate al baño y reventá Mañana sale el vuelo Nos vamos a Estados Unidos Vamos a ser policías Tenemos una punta ya Alba 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 El Olin que puedo hacer yo Es el 75 ¿Vos? El 75 también Y encima de 6 21 nos pelan los dos Vamos Sí, pero vamos Vamos Ay, no, 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 no No, 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 no No Vamos, vamos 12 12 17 No, yo me tengo que ir Yo me tengo que ir No, me mató Me echó Me tiró No, 21 Ay, por favor, pasate, hija Me tiró Vamos Vamos Seguimos, seguimos, gordo Mismo a mano, mismo a mano, dale Yo perdí Eh, gordo Si ganamos, quizá abre de nuevo ¿Ok? Pero si ganamos este Algún día, algún día Si ganamos esta mano Y nos vamos a 300 Algún día capaz abrimos a nuevo Depende Yo me dejo poner 700 A ver, 750 Ahí está Vamos 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 8 8 6 10 Ok 16 6 no está mal No, 12 Me mataste No ¿Qué hago, gordo yo? Ya, man, quedate, quedate, gordo Dale, dale, dale Saca una jótica 14 Se pasa, se pasa No 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 Dos pesos Vamos a romper todo Vamos a romper todo La concha de tu madre Hijo de mil Puta Todos Se jodan de puta Gordo Nos dejaron mancarrota Armemos la valija y nos rajamos Sí, sí Armemos la valija y nos rajamos Chau gente Muchas gracias No, el banco mañana lo tenemos acá No De mañana el banco lo tenemos acá Tengo que pagar las cosas Dale, dale, dale Me cayó, vamos a romper No, no, no No, no, no Raquel, por acá va el país Raquel, por acá, por acá Raquel, por acá, por acá Por acá, por ahí Sí, por ahí atrás ¿Lo vemos? Sí, sí, acá Por ahí, por acá Por ahí, por acá, eh Mirá Eh, Mario Si te preguntan por nosotros No nos viste ¿Sabés? No nos viste Chau Chau, gente Bueno, terminó bien Chota Está bien ¿Qué es lo que más te jugaste? Un restaurante Un restaurante que andaba bien encima ¿Qué es lo que más te jugaste?